¿Qué es la reunión con el gobernador? Que el artículo 9 que compete a la provincia para los meses de enero y febrero está garantizado, es decir, los colegas van a cobrar el artículo 9 como parte del salario conformado final de bolsillo. Y respecto del incentivo docente, obviamente esto es una responsabilidad del gobierno nacional y estamos todos a la espera de que se cumpla la palabra del señor Ministro de Educación de la Nación, Bullrich, de que enviará los fondos para la liquidación del incentivo. Es decir, que con eso, enviando los fondos del incentivo docente más el compromiso de la provincia de asumir el costo del artículo 9, los docentes van a cobrar durante los meses de enero y febrero el salario conformado final como lo venían haciendo durante todo este tiempo. Así que para nosotros es una excelente noticia para este mes de enero, este 11, 12 de enero, martes 12 de enero. Y además, obviamente, el compromiso asumido entre partes, tanto el gobierno de la provincia como el gremio docente, de seguir garantizando el derecho social a la educación, seguir defendiendo las escuelas abiertas, seguir discutiendo sin claudicar cada uno sus demandas. Nosotros en representación de los trabajadores y el Estado, por supuesto, también con sus prioridades. Pero siempre desde las escuelas abiertas, desde una mesa de trabajo, solicitamos que la mesa de trabajo vuelva a habilitarse con el Consejo y el Ministerio de Educación y que se convoque a todas las organizaciones sindicales y aquellos otros grupos que quieran participar, digamos, para que podamos establecer comisiones técnicas que puedan ir avanzando en una agenda que tiene que ver, obviamente, con lo salarial, que tiene que ver con el convenio colectivo, con regularizar, digamos, las cuestiones laborales y, por otro lado, con el compromiso pedagógico que tenemos, hoy con 15 años de obligatoriedad, obviamente, el compromiso está en dar educación con calidad, además de inclusión. Así que, compromiso asumido. El gobernador ratificó que en este gobierno la educación va a estar al tope de la agenda pública y eso para nosotros también es muy alentador. Así que el compromiso está hecho y la tranquilidad para los docentes también en este tiempo. Ahora, el tema de paritarias, hablaron de eso también, ¿se va a hacer en el ámbito del Ministerio o con gobierno? Sí, se va a hacer en el ámbito del Ministerio de Educación con participación de todo el gobierno educativo, es decir, las autoridades del Consejo General de Educación, que es el órgano constitucional, debe participar, digamos, en estas mesas, ¿no? En estas mesas de trabajo. Insisto, nuestra iniciativa es esta, digamos, de invitar a todos aquellos, aquellas organizaciones, grupos que deseen, digamos, unificar su agenda y de esa manera establecer desde el consenso la solución, digamos, a todos. Las demandas que siempre son legítimas viniendo del sector, ¿no? Nosotros planteamos que a fines de enero, principios de febrero, a más tardar, deben estar funcionando a pleno para ir ganando tiempo. En el país las clases comienzan ya a fines de febrero, aquí en Misiones comienza el 2 de marzo, así que tenemos todavía el mes de febrero como para poder trabajar sistemáticamente y que de esa manera se pueda llegar, digamos, a feliz término para poder unificar los criterios de lo que va a ser el valor de la nueva, de la canasta básica, el valor de ese salario y el blanqueo completo y todos los objetivos que siempre hemos perseguido desde la lucha sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!